Dale pasa, perdona los regueros señorita esta en mi casa Dale siéntase cómoda en la cama en confianza Que luego dos masajes vamos a ver despues que pasa Dale libera el estres y trápatame encima como aquí ya ves Que lo hicimos en la cama y en la luna a la vez Porque mi tapa encima para ver que crees otra vez Ella fue de lo normal, haciendo travesuras Y cuando estamos solas es que a mirar en una noche oscura Ella fue de lo normal, haciendo travesuras Y cuando estamos solas es que a mirar en una noche oscura Sápate, libérate un poquito más, relájate Así cálate, completa y prepárate Quiero llevar al infinito y sin vuelo Tú y yo en un duelo en mi cama hasta el suelo Comienza por la puerta que en lo oscuro todo se vale A ella le gusta que la suelta, no la suelta y que la jale Ella ahí está en una esquina si se suelta o más Dale, dale, dale Y ya fue de lo normal, haciendo travesuras Y cuando estamos solas es que a mirar en una noche oscura Y ya fue de lo normal, haciendo travesuras Y cuando estamos solas es que a mirar en una noche oscura Sí, bien, que está fuera de lo normal Lo mueve bien violento Tú sabes quién soy yo, Gotay Lo mueve bien violento Bien violento, bien violento, ya lo mueve Lo mueve bien violento Bien violento, bien violento, ya lo mueve Lo mueve bien violento Meñan por la vida Y que esta pendeja no pare más y prende el clip Y calla y toda le suave Que después de cuatro copas ella se mueve por rota Luego me dice al oído que le molesta la ropa Cuando apaga las luces, ella se luce, rapidito seduce Cuando apago las luces, ella quiere que yo abuse Solo que se lo puse La chamaquita va a robar y no se quita Ella es la favorita, huele al huevo alquisito Hace mucho en mi viaje, hace que me derrita Se me ve salvada, se me la fumo completita Hace mucho en mi viaje, hace que me derrita Lo que te quería decir es que Lo mueve bien violento Lo mueve bien violento, ya lo mueve bien violento Ella fuera lo normal Haciendo travesuras Y cuando estamos solas es que a mirar En unas noches puras Ella fuera lo normal Haciendo travesuras Y cuando estamos solas es que a mirar Gautai Esta往ada Lo mueve bien violento, ya lo mueve bien violento, ya lo mueve bien violento, ya lo mueve bien violento Y listo todo el momento cuoco de emoción